Llegamos una madre vecina del colegio Morzón en Unquillo. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos ha llegado a la mesa de trabajo, Patricia, la información de esta escuela, la escuela especial en Morzón en Unquillo, ¿no? Que viene demorada con las obras. Contanos un poco a nosotros, a la audiencia, qué está sucediendo con esto. Bueno, les comento, esta obra tiene una demora de 15 años. ¿15 años? 15 años, sí. Ha pasado por tres empresas diferentes y bueno, siempre terminamos lo mismo, la obra sin terminar, sin concluir. Y el día 23 de enero del corriente año, desde la municipalidad nos citan y nos dicen que ellos van a depositar un dinero para que la obra arranque el primero de febrero. ¿Desde la municipalidad les dijeron esto, Patricia? Sí, desde la municipalidad. Bien. Eso se cumplió, la obra se puso en marcha, pero que es eso, cada dos o tres meses, la obra se vuelve a poner a parar por falta de materiales, por falta de pago a la empresa. Y bueno, lo que nos prometieron el día 23 de enero era que la entrega del edificio, que no es completo, sino un ala, iba a ser el 30 de mayo. ¿El 30 de mayo? Sí, estamos al 20 de agosto y todavía seguimos iguales. En la obra no hay materiales, están parados nuevamente, están haciendo trabajo hormiga con lo poquito que tiene la empresa. Ahora, cuando uno piensa en estos 15 años, es muchísimo tiempo, han pasado varias gestiones por esos 15 años, lo cual hace pensar en dónde habrá quedado esa gestión, ya que tendría que haber hecho cargo la municipalidad y ha pasado mucho tiempo. Claro, el tema que ellos a nosotros nos dicen es que la obra es nacional. Ah, 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 bien. La obra es nacional. Lo que ellos pudieron hacer de la gestión municipal lo hicieron este año, pero bueno, de ahí en más no tenemos más respuestas de nada. Patricia, ustedes son varios padres, madres que están trabajando, que asisten sus hijos a la escuela, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el trato también con el cuerpo docente? Digo, ¿han estado también involucrados en este reclamo? Sí, tanto docentes como exalumnos del colegio, como la misma comunidad de Unquillo nos ha estado acompañando. Nosotros realizamos 14 marchas reclamando y a base de esas 14 marchas que tenemos la respuesta de la municipalidad el 23 de enero. Recién el 23 de enero, bien. Sí. Y bueno, para pedirles, para hacer escuchar, porque esta radio llega a todo el corredor serrano, queríamos también que manifiestes un poco el reclamo vos y que se lo hagas saber o que se hagan escuchar, digo, también las voces de la escuela, para que hagamos esto, ¿no? Que se pueda concretar rápido esa obra que viene tan demorada. ¿Qué te parece que le podemos decir entonces? Bueno, nosotros lo que queremos, lo concreto, es que terminen esa ala que nos han prometido para el 30 de mayo, que si bien no faltan muchas cosas, pero sí son importantes las cosas que faltan, y que, bueno, termine un poco la burocracia del llevo, traigo, dame, le corresponde a él, le corresponde al otro. Claro. Y, bueno, que nos entreguen el colegio porque los chicos se lo merecen. Sí, lo necesitan, ¿no? Los chicos se adecu... Porque no solamente vienen chicos de Unquillo a este colegio. Ajá. Convengamos que es la única escuela especial acá en Unquillo, y vienen desde Río Ceballos, vienen de Arguello, vienen de varios lugares. Entonces lo que nosotros queremos es que esto se culmine de una vez y le entreguen la escuela a los chicos que lo necesitan. Excelente. Bueno, nosotros desde acá, desde la radio, vamos a estar con esta información, vamos a seguirla, porque ya, bueno, nos han hecho llegar también a la mesa de trabajo distintos vecinos que, claro, en solidaridad, han hecho que nos pongamos en contacto con vos, Patricia, y, bueno, queremos, por supuesto, hacer eco de esto y que las autoridades tomen cartas en el asunto y que lo resuelva quien lo tenga que resolver, pero es algo que tiene que ver con la educación, ¿no? Algo que también no lo podemos dejar pasar. Exacto. Aparte, otra cosa, que los chicos necesitan estar en un lugar adecuado. Que en el colegio actual donde están, el año pasado cuando se empezó con todo este reclamo fue porque colapsaron los pozos, estaban los celos lazos caídos, rotos, y, bueno, ellos hicieron un arreglo el mismo día 23 de arreglar un poco el colegio para que durara hasta mayo y en mayo los chicos se mudaban. Bueno, los chicos siguen ahí y las condiciones no son las adecuadas porque hay maestras que cambian a sus alumnos arrodilladas sobre una colchoneta. Y eso no es digno ni para la maestra ni para la alumna. Por supuesto. En uno de los videos que se está viralizando, Patricia, podemos ver también la obra. Te quería preguntar si es solamente un aula, tiene que ver con baños, tiene que ver con otros espacios, o es solamente un aula la que falta terminar. No, faltan varias cosas. Tienen que poner el pararrayos, tienen que poner el sistema de alarma, tienen que poner matafuegos, tienen que completar la cocina, que faltan las tres cocinas. Son varias cositas que faltan todavía. Por eso nosotros hicimos un video desmintiendo que la entrega no es inminente. Claro. Falta, principalmente faltan los materiales para que eso sea así. Bien, bien. Bueno, vamos a estar en contacto y, por supuesto, haciendo eco de esta información que tiene que ver con la escuela especial Morzoni, ahí en Unquillo, a la cual, como bien decías vos, Patricia, no asisten solamente chicos y chicas de Unquillo, sino también de todo el corredor, por lo menos es lo que sabemos, ¿no? Bueno, algo más que quieras agregar a nuestros micrófonos para completar esta información. Que nos gustaría tener una respuesta de la Nación, que es la única que ha estado ausente en estos 15 años y nunca dio la cara. Bueno, perfecto. Porque eso es lo que nos gustaría tener, respuesta de la Nación. Bien, perfecto. Patricia, vamos a compartir esta nota con ustedes y para que también la puedan hacer circular en otros medios. y te agradecemos muchísimo el contacto con la radio. Gracias. 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 Gracias.